Bamba, bamba Para bailar la bamba, para bailar la bamba Se necesita una poca de gracia, una poca de gracia Otra cosita, ahí arriba, ahí arriba Ahí arriba, ahí arriba, ahí arriba Yo no soy marinero, yo no soy marinero Por ti seré, por ti seré, por ti seré Bamba, bamba Para subir el cielo, para subir el cielo Se necesita una calera grande, una calera grande Otra chiquito, ahí arriba, ahí arriba Ahí arriba, ahí arriba, ahí arriba Yo no soy marinero, yo no soy marinero Soy capitán, soy capitán, soy capitán Bamba, bamba Bamba, bamba Bamba, bamba Bamba Una vez que te dije Una vez que te dije que eras bonita Se te puso la cara Se te puso la cara coloradita Ahí arriba, ahí arriba Ahí arriba, arriba, arriba Y de hecho yo no soy marinero Yo no soy marinero Por ti seré, por ti seré, por ti seré Sabón ¡Hey! 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 Muchos tocan la bamba Muchos tocan la bamba Pero los dinos le dan saborcito Le dan saborcito Pero bonito Ahí arriba, ahí arriba Ahí arriba, ahí arriba, ahí arriba Y de hecho yo no soy marinero Yo no soy marinero Soy capitán, soy capitán, soy capitán Bamba, bam, 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 bam Bamba, bam, 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 bam Sabón Para bailar la Bama, para bailar la Bama Se necesita una poca de gracia Una poca de gracia y otra cosita Ahí arriba, ahí arriba Ahí arriba, ahí arriba, ahí arriba Y de hecho no soy marinero Yo no soy marinero Por ti seré, por ti seré, por ti seré Bamba, bamba, bamba Bamba, 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 bamba